Blanqueta cremosa de salmón Para comenzar quitamos la piel del salmón y la reservamos porque lo vais a flipar en colorines Vamos a hacer unos torrenos de piel del salmón y para ello repasamos con un cuchillo por si hay algo de carne pegada La ponemos entre dos papeles de horno y peso encima Horneamos a 160 grados durante 25 minutos y mirad, mirad que pinta tiene Pues aún queda lo mejor, no está lista del todo Hay que trocearla y pasarla por aceite bien caliente para que la piel sufle Sacamos a papel de cocina, salamos y ¡tachán! ¡Torrenos marinos! Por otro lado picamos los ajos, la cebolla y la zanahoria Ponemos todo en una olla amplia con un poco de aceite de oliva virgen extra Removemos y cocinamos Agregamos las especias Una hoja de laurel, nuez moscada rallada, un par de clavos, eneldo seco y sal de apio Espesaremos el guiso con una cucharada de harina que cocinaremos muy bien Antes de que las verduras cojan color, subimos el fuego Ponemos el vino blanco y el fumet, es decir, el caldo de pescado de toda la vida Dejamos que se cocine un poco y ponemos la nata Con el hervor a fuego suave, la blanqueta irá espesando Sazonamos el lomo de salmón y dejamos que repose un mínimo de 15 minutos Cortamos en dados gruesos y los metemos al guiso Apagamos el fuego y removemos bien, que en 5 minutos lo tenemos apañado Solo nos falta un poco de zumo de limón y una yema de huevo Mezclamos bien y lo añadimos a la blanqueta Removemos con cuidado para no romper el salmón Y terminamos con perejil picado Para emplatar servimos la blanqueta con su torreno de piel Unas hierbas frescas por el que dirán Y un puntito de mostaza ¡Buen provecho!